La verdad que muy contentos con este nuevo desafío que es Cine Tía, que creo que era una deuda pendiente que teníamos con Juanca. Claro, porque empezaron años atrás dándole el espacio y la posibilidad de formarse a jóvenes actores, actrices, a niños luego, y faltaba como la piedra angular de todo esto, ¿verdad? La dirección, el guión, y ahora se fueron a esas áreas, espero que de manera exitosísima. Ojalá, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que es como un, hay una necesidad, ya igual otras universidades están con esa formación, justamente Sergio fue el ideólogo de una de las universidades, que fue una de las primeras carreras que empezó en el 2013, después un poco del boom de Siete Cajas, pero nosotros estábamos siempre moviendo porque lo que queríamos es darle como una impronta, algo que sea, que nosotros podamos dejar como nosotros trabajamos con Juanca, entonces eso estuvimos conversando con Sergio durante mucho tiempo, de cómo queríamos más o menos diseñar, ¿verdad? Y vamos a probar, ¿verdad? Siempre la primera tanda son conejillos indiangas, ¿verdad? Porque mucho es hacer, mucho es formar a la gente, haciendo porque para nosotros, como nosotros nos formamos el cine, es oficio, o sea, era hacer y hacer y equivocarnos, y bueno, eso mismo queremos como transpolar en la escuela, ¿verdad? Bueno, y hablando, Sergio, contigo como director académico de estas nuevas carreras, son dos, y contanos un poquito, aspiran, pueden ser chicos que recién terminaron el colegio secundario, pueden ser más grandes, ¿verdad? Inclusive profesionales que quieran incursionar en la dirección, ¿o no? Sí, cualquier egresado del colegio que haya cumplido sus 18 años ya puede inscribirse, preferentemente que tenga, nos gustaría que tenga un poco de aptitud y de actitud para el audiovisual, para el cine, que sea apasionado del cine, que si es posible ya haya filmado algo, ¿verdad? Para eso vamos a hacer nosotros una prescripción y una entrevista previa, porque buscamos antes, por sobre todo buscamos gente entusiasta, ¿verdad? O sea, gente que esté muy entusiasmada, que quiera hacer, para que no se inscriban más para probar, ¿verdad? Porque eso es normal también, ¿verdad? Que ocurra, pues a lo nuevo, que la gente quiere venir a ver qué es, pero nosotros buscamos realmente que amen esto, ¿verdad? Que estén enamorados del cine, y son dos carreras, una es la de dirección y otra es la de guión, Entonces, los que vienen para dirección tienen que ser gente que estén dispuestas a trabajar en equipo, a liderar equipo de trabajo, a crear en conjunto, ¿verdad? Porque si bien hay un director, es un arte colectivo el cine, ¿verdad? Y también, por otro lado, están los que van a buscar a los que les gusta escribir, ¿verdad que eso? Que tal vez el trabajo del guionista es un poco más solitario, tiene como, es otra onda, pero tiene también un perfil, es un perfil diferente, pero también un perfil totalmente creativo y de pasión, ¿verdad? Por el cine. Y son carreras que, imagino, tienen gran parte de práctica, pero también una teoría muy importante, por ejemplo, en la escuela de guión van a leer mucho, lo mismo en la de cine van a ver películas, digamos, ¿cómo dividen la parte práctica de la teórica? Sí, en el primer año hay algunas materias teóricas, historia y estética del cine, ¿verdad? Porque es importantísimo que cualquiera que quiera hacer cine conozca un poco de la historia, conozca la narrativa cinematográfica, igual esas materias se van a encarar de manera bastante práctica, porque la modalidad de donde nace esto que es el TIA es de taller, es de hacer y es la escuela también de Tane Juanca. Entonces, si bien va a haber teoría, también van a estar siempre los ejercicios realizando o las pruebas van a ser como siempre prácticas. Y en guión sí vamos a tener un poco más de teoría, ¿verdad? El guionista tiene que leer de mitología, tiene que conocer de dramaturgia, de narrativa, de semiótica, de muchas cosas. De por ahí alimentarse más de ese tipo de cosas que capaz el cineasta que es más audiovisual, ¿verdad? Y que tiene como otras formas, otras fuentes, ¿verdad? Entonces, de por ahí a los guionistas les toca un chiquis más de teoría. Y Tana, cuando con Juanca dijeron, bueno, queremos ahora incursionar en las clases de guión y de dirección, ¿cómo eligieron al staff de profes? ¿Van a estar enseñando, impartiendo clases ustedes también? Porque son tantos los jóvenes que les gustaría aprender directamente con ustedes. Sí, yo estoy muy orgullosa del staff de profes. Y te miro nomás porque cuando nosotros hicimos nuestra serie, Tana, actuaste, nosotros al terminar dijimos, hay necesidad de formar actores, ¿verdad? Y empezamos con unos talleres tímidamente durante dos años. Fue en el 2009, recién nace Tía. ¿Por qué? Porque justamente no sabíamos quiénes podían enseñar, ¿verdad? Quiénes tenían la experiencia del audiovisual. Y bueno, y nos llevó casi 14 años el tema de decir, bueno, ahora yo creo que hay profesores, que hay profesionales que pueden enseñar, aparte de, evidentemente, nosotros que vamos a estar, Sergio seguramente nos va a ubicar en algún lugar, de acuerdo a lo que es el programa también. Nosotros este año no estamos, pero está, qué sé yo, está Armando Aquino, Alfredo Galeano, está Alicia Guerra en la parte de actores. ¡Guau! ¿Verdad? Richard, que va a hacer como un... Porque hay también talleres. Richard, que va a hacer talleres específicos de fotografía, porque el director tiene que saber y nutrirse de eso. Entonces, está el argentino... Hernán Moyano. Hernán Moyano, que es un capísimo, que también justo coincidió que va a venir acá, va a estar un tiempo, nosotros le tiramos. ¡Qué bueno! Es capísimo, realmente es un lujo el staff de profesores. Y creo que estamos en un momento en que el cine creció tanto, ¿verdad? Pero falta para nosotros esos directores que sean relatores, que sean que manejen a los actores, ¿verdad? Y haciendo, qué sé yo, la serie que ahora terminamos, ¿verdad? Que se va a estrenar, lo que nos dimos cuenta de que es muy necesario eso, que es necesario que formemos gente que entienda que la dirección es el relato y son los actores. Y eso solamente el oficio te da, ¿verdad? Entonces, estamos ahí en el camino, ¿verdad? Estamos medio... Tenemos medio miedo, ¿verdad? Pero sé que nos va a ir bien, porque creo que la pasión es lo que más nos va a empujar, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y la convocatoria qué tal? Estamos hablando de un límite de alumnos, un cupo que manejan, ¿y cómo hacen para los interesados para inscribirse? Bueno, los interesados tienen que acceder a un formulario que está disponible en la página del TIA. También pueden llamar al TIA a tener más información. Ese formulario es un formulario de pre-inscripción. Una vez que llenan ese formulario, nosotros le pasamos toda la información que necesitan y vamos a marcar una cita para entrevista. Sí. Después de hacer la entrevista, ahí ya pueden inscribirse. ¡Fabuloso! Hay cupos limitados, así que tienen que apurarse. Bueno, qué fantástico. Tana, imagino que la docencia te apasiona, al igual que la dirección. Y bueno, entre todas las actividades que tenés y todo lo que haces, hiciste un excelente trabajo al frente del Teatro Municipal. Estuvimos viendo en las redes sociales que hace poquito diste un paso al costado, pero cómo evaluás mirando atrás lo que fue esta incursión en la función pública, digamos. Y fue muy desafiante. O sea, realmente yo tenía curiosidad de saber lo que era estar al frente. Me gustó mucho. O sea, lo que valoré mucho, por un lado, es la gente que está en cultura. ¿Verdad? Cómo hace a veces sin tener todos los medios para construir cultura en Paraguay. Y como yo siempre digo, que es lo que nos va a hacer siempre salir afuera. Yo creo que es siempre la cultura. Pero sí, también me di cuenta que mi tan artista, mi tan creadora, estaba un poquito relegada. Entonces, es una decisión que tomé ya hace unos meses, pero teníamos que ir construyendo este desprenderme del teatro. ¡Gracias! ¡Gracias!